Muy cómoda la cama, punto el desayuno muy bueno. La atención buena. Al final en la cuenta me querían hacer un cobra adicional x cu dijeron que mi cuarto tenía dos camas y eso era un cuarto superior. Pero yo les dije que eso nunca me lo habían aclarado a mi correo y les mostré la hoja de confirmación que me enviaron cuando hice mi reserva. La camada muy cómoda y el baño muy limpio. Nos resultó un poco estrecha la habitación Dible clásica. No tenía lugar a donde guardar las valijas. Tranquilidad y silencio de la habitación. La decoración demasiado recargada. La decoración demasiado recargada. Tranquilidad y silencio de la habitación. Tranquilidad y silencio de la habitación.